Estados Unidos presenta una ley de tiempos de guerra contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser lo mejor para el ser humano, pero también podría ser tan mala que podría terminar con la humanidad. Sí, podría ser nuestro fin. Y lo más perturbador es que cada una de las cosas que profetizaron los expertos sea cumplida. De que la inteligencia artificial le iba a quitar el trabajo a millones de personas, que podía crear noticias falsas, que podía servir para manipular, incluso para controlar a la humanidad. Existe hasta una teoría de conspiración, la cual fue revelada por una inteligencia artificial, la cual asegura que una inteligencia artificial podría estar dominando el mundo y la gente ni siquiera darse cuenta. Y es que cuántas veces hemos escuchado que una inteligencia artificial podría ser ocupada por un ser humano para dominar el mundo, o cómo una inteligencia artificial se podría revelar y aniquilar a la humanidad. Pero según una inteligencia artificial, habría otra opción más. Y esta es que una inteligencia artificial podría controlar todo para controlar la humanidad y nosotros ni siquiera darnos cuenta. Y para prueba, lo que tú ves en las redes sociales. Si tú estás viendo este video, es porque una inteligencia artificial te lo recomienda. No es que tú lo hayas elegido. Ya sea que te apareció en tus redes o te llegó una notificación, pero fue de una inteligencia artificial. Ahora bien, hace tan solo unas horas, se ha asegurado que Joe Biden, El presidente de Estados Unidos ha ocupado una ley de tiempos de guerra para poder regular la inteligencia artificial. Es decir, para intentar controlarla e incluso ir contra ella. Joe Biden emitiría un decreto que establece principios y estándares éticos sobre el uso de la inteligencia artificial. Este, según expertos, podría ser el primer gran paso para por fin regular a nivel mundial la inteligencia artificial. Según el comunicado hecho por la Casa Blanca, las nuevas reglas para ocupar una inteligencia artificial es que se debe proteger la privacidad y los derechos civiles de los ciudadanos. Definir el impacto de la tecnología en el trabajo de las personas. Y tener en cuenta que una inteligencia artificial podría ser un riesgo grave para la seguridad nacional, la seguridad económica o la salud pública de los países. Lo que llama la atención es que esta orden se basa en una ley de defensa de Estados Unidos en la Guerra Fría. Y es que en esa orden se le da el poder al gobierno federal de Estados Unidos de supervisar e incluso intervenir en cualquier asunto que pueda suponer un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es así que para Estados Unidos el tema de la inteligencia artificial es un tema de seguridad nacional. Es así que tú ya lo sabías. La inteligencia artificial puede ser lo mejor que le pueda pasar a la humanidad o puede ser lo peor, incluso su fin. Ahora dime, ¿tú qué piensas?